Bueno, el INTA para mí es básicamente apoyo. Uno de golpe se encuentra tomando decisiones solos y no sabe si está bien, si está mal, y por miedo deja de hacer las cosas. Y en el INTA te encuentras gente que, desde lo técnico, te capacita un montón. No es una cabeza, son varias pensando para vos. Te dan el apoyo y te incitan a hacer las cosas. En mi caso particular, este año, he hecho cosas en el campo que, si yo no me hubiese recurrido al INTA, no las hubiese hecho, la verdad. En donde, bueno, estamos apuntando junto con el INTA a ser más eficientes, a llevar todo esto hacia una ganadería intensiva.